Muy buenas a todas y todos, yo soy Germán de Hergames Y vamos a continuar con esta historia de nuestro mixi Stray, en este suburbio Que tenemos que ir a buscar al padre de este muchacho Que no se, tuvo un quilombito ahí Pero bueno, parece que tanto obvio los amigos del otro Vamos Hergagames Bueno, la hemos dejado justamente acá Siguiendo a este chabón que Nunca fue capaz de revisar su casa Para saber Si el padre tenía un laboratorio escondido ahí Nunca, no fue capaz de eso el tipo Hasta que llegó un gato Y le mostró la solución de su vida Y ahora parece Que este tipo Va, sabe que el padre está vivo Tenemos un intercomunicador ese Estoy intentando recordar un poquito, ¿no? Porque pasó una semana también para mí No estoy grabando seguido Y tenemos que ir a buscar al padre Que nos dijeron también El momo contactó con los forasteros Que dijeron que estaban afuera Pero Tenían que pasar por una zona llena de sur Que no era linda Entonces estamos con esas dos historias Supongo que el padre este estará con los forasteros No lo sé bien A ver Debe ser esto realmente Debe ser esto Realmente se fue de los suburbios Es peligroso y afuera Pero debo estar seguro Necesito saberlo Vamos Bien El chabón se copa y viene con nosotros Así que Por ese lado 10 puntos Vamos a ver Porque me acuerdo Es que no sé Eso no me quedó claro No sé si los forasteros Están por un lado Que fue los contactomomos Que está Zeta Baltazar y otro más Y el padre de este No sé si está con eso O está aparte Pero bueno También habíamos leído Que había un arma Que le hacía mal a los surfs Que era algo que Tenía mucha potencia de luz Entonces también tenemos que encontrar eso Se ve un poquito Un poquito Bajo de FPS No pasa nada Ahí está Puedo cuidado Loco Que estos bichos Nos comen a los dos Cierto que tenemos Lindern Me había olvidado Eso Mira Mira todos estos juegos Surk Nos devorarán No puedo hacer esto Ya está No soy tan rápido Como tú Seguro que los surfs Te me lo atraparán Bueno Ahora está diciendo Andá vos solo Segundo Toma chayapa Mi papá lo reconocerá Sabrá que él es un amigo Salga jelito Acá la triste Te abrí la puerta Amigo Vení conmigo La concha de tu hermana Esperá Te quiero revisar un poquito De eso también A ver si hay algo Por acá A ver A ver La cubierta Que bien que encha está La concha de la lora A ver Bueno Acá hay un montón De huevos de surf Pero parece que están Sin eclosionar O sea que Esta es una zona Tranquila Entre todo A ver que me dicen Tornado este Si le hago la vuelta Perdona No soy tan rápido Los surfs me atrapan Voy a buscarla Claro Vos te rascas los huevos Y nosotros acá Jugándonos el pellejo Encima nos cierra la puerta Nos mira La rendija Y le joder puta Bueno Vamos Está bueno Porque está lleno de grafite Es claro Uno lo ve raro Una música rara Uno lo ve raro Porque claro Son robots Y demás Pero realmente Aquí vivían Seres humanos Recordad Entonces También hay cosas De seres humanos Los grafites Todas esas cosas Mira lo grande Que es esta pared Recuerdo que Era un símbolo De la división Entre la gente De los suburbios Y la del centro Ah Se ven que encima Ahí abajo Estaban divididos En clases Como siempre Eso Y el hecho De que seguían tirando Su basura aquí abajo Era horrible Quizás por eso fracasaron Otro recuerdo más Mirán Creo que nos faltaron Dos Por el principio Porque fíjense Más buena la línea Medial continua Me gusta Me gusta revisar todo Porque Hay muchos detalles Bueno Ya van a venir Los suburbios Yo no me tengo que preocupar Callejón sin salida Uf Que nombre Ay que me caigo Ay Ya están los suburbios ¿No? Se escuchó el Ahí está Uy El ataque De los suburbios Espera Salta por acá Muy buena Uy no Despacio no Muy buen esquive Muy buen esquive Gatú No Subí Ay que no puedo Observar las cosas Ay no 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 Me chupete Parece que el Maushido Ya creo que lo dije En el capítulo pasado Pero parece que el Maushido Uy mirá como sale No tenías razón Seamus Si venía por acá Te comía en vivo Uy 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 No la bici No la bici Si que bueno que están Todo el escenario Oh Ay me quieren chupetear No salta Mirá como me Mirá como me Por acá Ah esto es una Voltereta loca La música Que bueno que se ve Que bueno Que bueno Concha de la madre Todo un juego Un gatito puede estar Tan genial Y recién empezó el tercer capítulo Que está buenísimo Debe estar mejor Todavía Después Ah no 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 Ah esto está bueno Esto está bueno Lo incrementaron Parece una bolude Pero A mi me gusta Si voy allá Vuelvo donde está Y allá no llegás Pequeño Gatuno Vamos a volver Ah ya está Ya está De vuelta lo mismo Ahora empujo Y vuelvo a pasar Que sea el mismo paro Que tenés que subir Varias veces Para empujarte Está gracioso Parkour Gatuno Uy carrito Agárrate Agárrate Michi No sé si lo manejo Yo No sé si lo manejo Ay pobrecito Ay levantate Michi Levantate Ay pobrecito Me da penita Dale wechin Que nos comen Estás bien Estás bien Eh menuda caída Doc Debería Estar por aquí Debemos andar cerca Bueno mejor Que bueno que estuvo Esa persecución Yo no sé si el carrito Lo manejaba Ay estoy lastimado De vuelta Ahora Ahí está Volviendo 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 Ahí se lame Como al principio Y ya tiene la curación La saliva más curativa Del mundo Eh lo del carrito No sé si Yo lo manejaba Pero No sé Pero estuvo buenísimo Y me gustó Así que eso es lo importante Por acá Tengo bien ¿No? Bien O sea esa madera Me da pinta Que tengo que subir Y subir allá arriba O por acá Más fácil Jaja Suba A ver Hay que usar Aquí por allá Pero por acá También se puede ir No Como que tenés Bastante marcados Los lugares Yo decía No es tan lineal Pero en estos momentos Donde no estás en la ciudad Fíjate Porque ahí hay una saliente Yo tranquilamente Me podría subir Para investigar No te deja Como que En estos momentos Donde tenés que avanzar Hacia un lugar Es medio lineal Bueno Hay una reja ¿No? Hay una reja Pero puedo pasar Por ahí abajo Y ya está Es que si voy por acá Ya no puedo volver Vamos a ir por la reja Entonces Y ni siquiera sé Si se puede pasar Ah un recuerdo Mirá Mirá como está este Derrotado Puede ser que el doc Puede ser que el doc El padre del otro Sea el bicho Que estaba con B12 ¿Te acuerdan que al principio Nos dijo Estábamos con nuestro amigo El doctor Que desapareció No sé qué esto El científico Para el que solía trabajar Siempre decía ¿Ves? Que quería retirarse En pequeñas cabañas Y estar pescando Todo el día Puede ser que el doc Sea el papá de Sam Sea el mismo Que cuidaba con este Pero claro Eso no sería posible En la ciudad Y nadie podría haberlo hecho Durante al menos 100 años Cuando lleguemos al exterior ¿Qué te parece Si nos asumes una casita Y una caña De pescar inofensiva Y un montón de libros Creo que eso es lo que El científico hubiera leído Pero primero Debemos ir a buscar a otro Muy bien ¿Y esto? Me he hecho una receta Al lado de un cadáver De un robot A ver ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay Entre ese cadáver Y un humano? Ninguna Porque son tan humanizados Que es returbio Para mí es un cadáver Venga Michi Está roncando Está durmiendo en serio El hijo de puta Venga vamos Al final era para un Uy como le cuesta Le mandarse La modorra Gatú No La modorlinia Gatú Muy bueno La musiquita De tranquilidad Me gusta porque la música Es una música tranquila Pero está tocada Con elementos tecnológicos No sé cómo se llama Ese estilo Entonces le da Esa sensación robótica No es una guitarrita No es un órgano O sí Es un piano Pero con un efecto Sí Robot Bueno ¿Dónde carajo estamos? Hay una pelota De básquet Vamos a revisar un poquito Todo Que esto es bastante amplio Hay un montón de bicicletas Un montón de huevos Surk Pero hay algo ¿no? Para interactuar Para decir hacer Elige un objeto Para usarlo No No Esto no Partitura tampoco No No tengo nada todavía Que pueda poner ahí O sea que No es un generador eléctrico Pero parece que le hace falta Alguna otra pieza Para que funcione Bien Está bien Todavía no tenemos nada O sea que esta zona amplia Va a ser de investigación Encontremos eso Y allá vengo Qué quilombo esto ¿no? Está buenísimo Toda esa pudrición Y al final La historia estuvo buena Porque Habíamos visto un recuerdo O una nota Que decía Que eran Cosas creadas Para Eliminar la basura Que dejaban los humanos Para que no se acumule Y al final Terminó saliéndose del control Y terminaban comiéndose Todo lo que había Y dominando todo Un asco Raro pero asqueroso Hay varios lugares Vamos a revisar Uno por uno Aquí me hace color Naranjoso Que le da Toda la pudrición Le da como un toque medio Asquerosito Pero no sé Bien Por ahí seguramente Tengo que entrar Acá se nos termina el camino Sí Por acá hay una reja abierta También hay que tenerla en cuenta Vamos a entrar por la ventana A ver qué hay Empuje, empuje Michi, empuje Eso Tengo la casa de alguien Una música re tenebrosa Ojo No hay nada para ver acá Puede ser que estas sean Las instalaciones del dock Donde está ahora Mirá ¿Ves? Tiene un surca atrapado Puede ser que el dock Este acá Mirá Un cuchillo Haciendo Experimentos con Con los bichos estos Probablemente O sea Va a haber robot Fuera de la ciudad De Santa Mirá Viste Ahí está Tiene que ver El doctor Los cables Hacen como el pelo Del dock De Martí 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 Espera Tú no serás un sur Tú no eres un sur ¿Quién eres? Llevas mi chapa ¿Cómo lo has encontrado? ¿Te envía mi hijo? Ah Hacemos ¿Qué listo eres? Listo Le dice Tuvo 10 años Por un laboratorio Condido a través de una maría Y nunca ha sido bueno De aquí Hijo de puta Le dice el hijo Jajaja Si hubo ciclos aquí Solo Vine aquí para probar Mi De fluxor Pero no salió Según lo planeado Ojalá podía volver a casa He hecho mucho menos De mi hijo La verdad que Hicimos un buen camino Puedes llevar un pitazo Por la casa si quieres No tengo ni idea De cómo escapar de aquí Dejame a mi Que un gato Te soluciona Todos estos problemas Robot Muy humanizado Pero Pero pelotudo ¿No? Tanto Doctor O sea Bueno Acá descarto De que el chabón No se fue con los forasteros En algún recuerdo No se fue con los forasteros Que el chabón Los forasteros se fueron por un lado Y el Doc por otro He visto humanos Usar disfraces como este Eran pequeños Y corrieran haciendo mucho ruido Ah sí Ya me acuerdo Eran niños Las calles estaban mucho más vivas Con esto Incluso con la dificultad Que traían Los adultos Parecían querernos mucho Doc dice Que hecha de menos Hacíamos ¿Es lo mismo? Claro Eso es el hijo Me faltaron dos recuerdos Que andas a donde están Eso debe estar en el principio Luego que va como En la línea temporal ¿No? Esto lo voy a hacer Porque tirar los libros Me ayuda a encontrar Un montón de cosas No hay notas Para poner radio Un poquito de música Porque Uy doctor La puta que te parió ¿Qué haces? Estamos atrapados En los surf Atacarán En cuanto salgamos A ver Recién estuve caminando por ahí afuera Y no pasó nada Me parece que es un poquito exagerado Estoy ahí ¿Esto? ¿Esto es tu arma? ¿Tu arma letal? Oye Ten cuidado con el defluctor A plena carga Puedes explotar a los surf Como si fueran confeti Bueno Esto Esta 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 procesividad Necesita 1.1 Gigavatios Para funcionar Y lo único Y lo único que hay por aquí Es con ese tipo de energías El generador Que hay fuera El problema es que no funcionará Creo que se ha fundido un fusible Y con todos esos surf Alrededor Es demasiado peligroso salir Y arreglarlo Yo no soy bastante rápido Pero tú igual Sí Si puedes llegar hasta el generador Y representar el fusible Podría recargar el defluctor Vamos Sígueme Te enseñaré lo que tienes que hacer Bueno Te vuelvo a repetir Antes viejo Estuve afuera Y no había un puto surf Te aviso Así que me parece Que eso es un poquito Dramático Además loco ¿Qué preferís? ¿Vivir una vida Encerrado en una habitación? Además de tener la puerta abierta ¿Qué me estás hablando? Boludo Toda la vida en una habitación Hermano Y No salir ¿Qué? ¿No es este tipo? Toma este fusible Ah, me lo dio Sí me lo tiene Cuando se siente el generador Habrá mucho más ruido Y eso va a llamar la atención De los cubos Una vez se ruide el generador Te deberá poder Cargar el difusor Y ponerlo en marcha Luego tienes que seguir Este cable En medio de fusible Permite conmigo El camino que hice para venir Antes voy a revisar esto Que me llamó la atención ¿Puedo bajar? No puedo subir nunca más ¿No? Es que tenés varias formas De llegar a la casa del viejo Me parece Eso es lo que es Claro, ¿eh? Hay varias formas de llegar Antes yo vine por acá Bueno, también tenés el puente roto El viejo No nada De acuerdo No me abuche, hermano ¿Me van a encontrar? Bueno No, boludez Porque el camino lo hice antes Así que No pasa nada Vamos a poner esto Y va Mandado Y le mandamos Velocidad Ahí está Ahí está, viejo Mira Pues algo Se están viniendo Todos los urnos Está viniendo una manada Un enjambre Lo que sea Uy, ya se recoronga Eso lo tengo que tener yo O instalárselo al robot Dale, dale, viejo Dale, dale Andame Andame Por acá Por acá No, 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 no No, no, no No, no ¿Dónde está el cable, boludo? Bueno, capaz por acá, ¿no? Capaz por acá era el camino Para que los urnos no te vean El otro era el camino Claro No, el cable venía por el otro lado No sé Gracias, viejo Que tardate la vida Más o menos Vámonos, baby Me tuvo que caer un gato del exterior Para que vos Puedas resolver tu problema De tu vida Fantástico He vuelto a poner la marcha del generador ¿Has visto lo potente que es el defunctor? Seguro que gracias a él Podremos salir de aquí Un momento Podrías montar este defunctor en tu dron Eso es lo que quería Ahora puedo ir y destruir Surf por todos lados El tema es que Vos no podés venir Porque si está Tanto decís que sos lento ¿Sos lento? Sos lento para todo Vamos El B12 que está evolucionando Una vitamina B12 Ha funcionado el defensor Ya está instalado en tu elegante dron No puede funcionar Con una fuente de energía tan pequeña Si lo usas demasiado Podría funcionar mal Está bien Por despligroso Ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa Hijo ¿Cómo lo vas a volver? ¿Cómo lo uso? A ver Esa es la linterna Tenemos que ayudar A regresar al suburbio Ya tenemos el defensor Sí, sí Pero como lo prendo, ¿no? Esta es la linterna del todavía Bueno, supongo que cuando llegue el momento Me lo pondrá solo Me lo equipará O no sé Porque no me explicó Bueno, hijo ¿Está listo? ¿Por dónde estamos? ¿Por qué? Por acá no venimos Acá vamos a hacer surf Para que podamos pasar Mantén el ex gusto Oh, oh, qué bueno Ay, lo usé demasiado Uy, mirá Mirá cómo está B12, boludo Detonado Ok No sé dónde está la barriga Ahí está No sé No sé dónde hay un medidor Para eso Me parece que tenés que Más o menos tener el tiempo En cuenta de lo que tarda Sí, está funcionando al final Pero como sospechaba Puede sobrecalentarse Hay que dejar que se enfribe un poco Cuando suceda Pero esto voy a tratar Que lleguemos al poder Sí, me viene pasando Vamos, lo vamos haciendo así Que He jugado muchos juegos así, viejo Así que Tranqui Igual no sé Por acá yo no vine Así que Oye, a dónde creí No me pides, viejo Como se pone la pantalla Así en white Para mostrarte algo, ¿no? O sea Lo puede seguir manejando La cámara por lo menos Entre los tornos Parece que han cortado la luz Acá Con esto ya tiene que hacer algo Por acá Ahí, ¿no? O Mover este para acá O para allá O para allá no me deja Así que para acá Así libero Y puedo hacer pasar este Para que me deje subir a algún lado Va ¿Dónde debo subir? No sé Allá Tiene pinta O en otro lugar Tampoco hay Así que Lo voy a llegar hasta el fondo Ah, ya, ya No había visto Esa luz roja Está buenísimo Como La patita, ¿no? Como el de doble Porque está en una zona circular Está muy bien logrado ¿Va a ser un juego indie y eso? Muy bien Uy, qué bueno que está esto Las iluminaciones están buenísimas Creo que la iluminación Es donde gana muchos puntos de juego Tiene unas iluminaciones encima Todo ese tono medio amarillento Medio podrido No sé Muy bueno Toma viejo Ahí te prendo la luz, ¿eh? Dale, pibe Pibe, gato Yo no sé si son sur Sí Son... ¡Ay, la puta que están acá! Pensé que estaban del otro lado Se me recalentó, se me recalentó Esperá viejo, esperá No vengas todavía Esperá, esperá, esperá Me cagué todo, ¿eh? Porque yo pensaba que venían de aquel lado Hijo de puta Uy, se lo están chupeteando viejo La aguanta el viejo ¡Ay, qué bueno, boludo! ¿De dónde salieron tantos de ellos? Bueno, se los daban los chupeteando viejo Bueno, vamos para allá Ya más o menos sabemos cómo funciona, ¿no? El tema es que se me recalentó el dinero A comerme la puta que se recalió Pero ¿por qué el viejo está comido? ¿Por qué el viejo está comido? ¿Pero de dónde...? De atrás te vinieron ¿Cómo está...? ¡Ay, mi común amigo! No, es una cagada, ¿eh? Mirá cómo me ponen el piso Es muy sanguario No sé, no sé de dónde vienen ¡Vienen de atrás! Y encima no te dura una chota el propulsor ese Es una verga, ¿eh? El sistema de pelea Porque no te dura un choto la lámpara esta No te vieron un choto la lámpara Encima es que se rodean pero con asquerosidad Ahí está, creo que ahí está Meo caótico, ¿eh? Por los pelos, ¿verdad? Por los pelos, la concha de tu hermano Por lo menos me sacaron tres litros de sangre Y la boca así te quedó, ¿verdad? Es que no entiendo cuánto dura que es ¡Arriba, hijo de puta! ¡Mira! Desubicado, eso Desubicado total Doc, camine normal, por favor No camine con sigilo, que no hay nada Ahora ya está el problema Además que no sé cuánto dura, boludo Esa es mi... Ah, ahí está la barrita que me llena Está bien, ahora la vi, boludo Vamos, yo voy adelante Poseguime, viejo Pero como abrió la puerta y estaba todo comido, viejo Eso me mató, ¿eh? Todo tirado en el piso con... Con un monstruo De bicho encima, ahora Eso fue un mortal Abra, abra la puerta Igual Yo en un momento vine a los chapazos O sea, que el viaje hasta la casa, que ocurrió Ya, bastante viejo, ¿eh? Me está alimentando bien Ahí está Ojalá que... Ahí está, ¿viste? Que omita mucho viaje Volvió el viejo después de siglos Muy bien, Shamus Tu valentía Y tu estupidez De no poder ver atrás de un cuadro Hizo que tu papá vuelva El amor, el amor El amor El amor Mira que pasa, loco, tanto tipo de desaparecido, ¿dónde está? No, que me metí con los surf, no sepe que hacer Es así Gracias por llamar a Doc, amigo Me alegro mucho de ver a Shamus y ya no está solo Ahora sabemos que podemos luchar contra los surf Más o menos Más o menos, medio choto ¿Vos te has estado esperando? Junta a las alcantarillas Vamos Ah, estimada Ahora tenemos que juntarnos con los forasteros Así que nada Y creo que ya nos parecen felices Creo que hicimos algo Bueno juntos Es lo pitagular, amigo B12 Vamos a ver que están gotillando por acá Hola Teddy, ¿qué tal? Rosy Oh, Billy Gracias a mi hijo Samus Gracias a él, que se ha estimado No, gracias a él, nada, bro Gracias a un gato Que tuvo que aparecer Siglos después Según lo que dijo Para que encuentre un laboratorio No, gracias a tu hijo No, boludo No, no, no es gracias a tu hijo Es un tarado tu hijo Quiero que lo sepas No, no, muy estúpido Me da bronca que le diga gracias a mi hijo Yo tengo una partitura, bro Claro, diga Sí, toma Tengo una más, Ana Esta Sin título Una melodía con exactamente 44 notas Mándale, música para mis oídos Es desafinadísima Es desafinadísima Hija de po- Que se dedican a todo A ver Momo te está esperando un subarco Puedes unirte a él Pero has hecho todo lo que querías por aquí A ver La verdad que no me estoy buscando hacer al 100% Porque cerraré la puerta cuando te vayas No quiero que entre ningún surco No lo quiero hacer al 100% No, no me está volviendo loco eso Lo del camarero no lo encontré nunca Voy a ir al bar A ver si abre el camarero Es el camarero Se deja de hacer el pelotudo Que boludo Es estúpido ese hombre Yo voy al bar Y me dice Él no es el camarero No entiendo eso La verdad que no lo entiendo Señor Usted es un camarero Quiero que usted lo sepa Quiero Decirle Que usted es un camarero Usted es un camarero Quiero que usted sepa que usted es un camarero Sirve copas Tiene un moñito Tiene un chalejo Usted es un camarero ¿Cuándo lo va a entender? No lo comprendo, boludo No lo comprendo Vamos a ver si acá arriba, boludo Hay uno que estaba solo, boludo ¿Vos sos camarero? Vos sos el camarero, toma ¿Y vos me querés esto? Lo del código binario me lo leyó el priki Me dijo que una cita No sé qué corajo Eso es la verdad que no sé Una cita en un bar En el bar Doof O algo así Una cita en el bar Doof ¿Y este es el bar Doof? No me acuerdo que había leído algo del bar Doof Bueno Traducir Seiko Empleado del mes Septiembre del 1927 Seiko Empleado del mes Dufer bar O sea, la cita está La cita del código binario Está Está Ah Esto también 1, 2, 8, 3 Que tampoco sé dónde carajo va Puede ser la caja fuerte 1, 2, 8, 3 1, 2, ah 1, 2, la caja fuerte que está al lado del músico Ya que estamos, vamos a ver si podemos hacer eso Me acabo de acordar que había una caja fuerte y la vimos en el primer capítulo Y de paso nos vamos a la mierda Que puede ser que esté relacionado con el código binario eso ¿Dónde estaba la caja fuerte? ¿Alabá? ¿Alabá? Ah, una partitura Ah, una partitura Se la llevo y a ver si me toca algo más lindo que eso Pero bueno, mirá Oh, gracias por la música, voy a practicar Si, tengo una más, mirá Partitura ilegible No se lee bien No se lee bien, pero puedo indarlo Si es más linda que la otra Esta sí, mi loco Mirá, acá hay un gatito ahí Bueno, nos quedaría ponente la de la lata ese Y creo que algunas partituras más Vamos a dejar No me voy a andar buscando acá lo de las latas Lo de las latas lo digo, me llama la atención Pero bueno, pudimos hacer el enigma del código prik Y era para una partitura Y probablemente lo de la lata también nos dé una partitura ahí Ya está, no hay vuelta atrás No me dejas ir a la cámara ahí Probablemente sea también para una partitura Porque veo que las cosas secretas nos dan partituras Así que no Ya está, no hay vuelta atrás Igual hicimos bastante, eh Qué onda, Momo ¿Qué andas haciendo por acá? Una barcacita que te pegaste, eh Eh, no estoy acá, no veo Salta a la barca, vamos a ser listo Vámonos de aquí Espero que todavía te deja, ¿no? A ver si hay alguien más por acá Capaz el camarero está escondido por acá, venga Bueno, el camarero me tiene un incierto y yo Me parece que me revisé toda la ciudad Me parece que me revisé toda la ciudad No encontré un puto camarero, eh No encontré a nadie más que pueda ser un camarero Ya está, vamos, vamos Vamos viejo Eh, no puedo querer encontrar un saldo que consiguias del defluxor Con esto ahora podemos buscar a ese baltazar Vamos Te una, guacho Puedo quedar tranquilo Yo voy con el defluxor Pim, pim, pim Andando a todo Alcantarillas Me da la sensación de que voy a tener que ir haciendo eso Ir matando bichos mientras vamos Hacia arriba, mirá como nos miran Como diciendo, están viniendo unas presas Y lo puedo activar, así que sí Se, se, se sobrecalienta muy, muy rápido, eh Muy rápido Qué bien que se ve Mirá la ropa, el burrito Qué espero Este lugar me ponen los pelos de punta No sé qué pelo tendrá, pero bueno Mejor no preguntar Se sobrecalienta muy rápido Ojalá que después Consigamos alguna mejora que nos permita tenerla un poco más tiempo Porque es muy rápido, boludo Lo de antes fue medio incoherente Lo del dog ahí todo comido por los bichos No tuvo mucha, mucha lógica No tuvo mucha, mucha lógica El escenario, es una gigantesa, pero Escapulada Uy, encima seguramente acá te voy a ver qué pasa yo Porque este boludo no va a poder ir O va a abrir la puerta de alguna forma No veo la manera de abrir esta puerta ¿Puedes echar un vistazo del otro lado? Boludo, estos tipos se cagan de hambre, eh Sin el gato este No llega a ningún punto No llega a ningún punto Me encanta la ciudad, eh Me encanta este, este Toque Urbanización Abandonada Está todo construido O sea, como que hubo mano humana Mano de algo Y... Está abandonadísimo Me encanta Ahí está Ahí está Ay, puta Te asusté muchísimo Muchísimo me asusté Te asusté Qué susto, la puta madre que te lo reparió. Mata fuego. Me cagué encima, me lo pego mal. ¡Ay, que no llego! No te vayas. Hilt. Qué carajo de sí, boludo. Nunca he estado tan lejos de los suburbios. Contigo aquí, ni siquiera tengo miedos. ¿Por qué no haces un carajo, hijo de puta? Si me vienen a comer a mí. Está ahí en tu barquita remando. Qué bien que se ve, la concha de la lora. Me encanta. Mirá, bueno. Me acuerdo cuando jugué... Hace muchos años, cuando yo recién empecé con el canal. Se me dio por subir el Devil May Cry 1. Claro, en esa época tenía una PC muy mala. Tenía una placa de video malísima. Tenía todo malísimo. Y si había niebla así, me lentecía todo el juego. Pero lo subí igual. Estoy subido en el canal. Una vergüenza, pero está subido. Esa niebla hubiese roto mi placa. Igual, esa placa no. Este pobo no lo corté ni en pedo. Pero el Devil May Cry andaba joya. Menor a un momento de niebla. ¿Me dice otras cosas de este hombre si yo le hablo? No, no, boludo. Lo mismo que siempre. Bueno, algo vamos a tener que hacer acá. Sonamente hay unos puzzles o algo para poder abrir la puerta grande. A ver acá. Mirá los puzzles. Hay surdos. Es que vamos allá. Estamos en zona de surdos. Acá vamos a tener que estar matando surdos al loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nada. ¿Cómo habrán llegado? Toda esta vieja marinería está rota. Ahora. Ahora. Creo que solo podemos abrirla manualmente. Mientras que se pueda manualmente. O. Garralmente. Porque tus manos no van a ser un carajo. Mi garra van a hacer el trabajo seguramente. ¿Qué tengo que hacer? Ok. Está tirando una cadena. Rápido. Salta por debajo de la puerta. No estará abierta mucho tiempo. Se está abriendo esto. Entonces si está bien manualmente. Te perdono. Igual quiero revisar un poquito. A ver si puede ir por acá. No creo, ¿no? Pero. No puedo seguir contigo. Pero no dejaré. De buscar una forma de salir de aquí. Cuando encuentres a Balthazar y Clementine. Diles que fui valiente. Si. Pues ya se está entregando la muerte. Un salchipapa. Impresionante. Que lugar más feo. Esto va a estar lleno de. Sur. Esto va a estar lleno de. Esto va a estar lleno de. Sur. No sé. No sé. Ahí arriba, ¿no? Pueden ser que estén por acá. Porque esto está muy limpio. Sorprende. Ah. Porque las luces fuertes. Me parece que les hacía daño. La de Fluxora. Lo. Me va a gustar este. Sin cabeza. Los mata. Porque es una luz especial. Pero me parece. Que la luz fuerte les hace mal. Creo. No estoy seguro. Entonces. Por eso está ahí. Sin. Chupetear esta zona. Está limpia. Aunque de arriba es donde no da la luz. Es donde está. Parece que la luz no les gusta. Entonces. Che boludo. Es un recién evil de la concha de gato. Estos se van a levantar. Espera. ¿Hay algo para esto? ¿Lo puedo romper? Sí. Antes de que salgan ellos. Por su cuenta. Y me. 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 se. Se. flotan. Es. Si. Es increíble. Es increíble. Esta bueno, me gusta. Encima. Uy. Pero. Esperen. Todo. Todo gordito. No. No, se me quedo sin gozo. Esperen. Encima está. Está inflado, porque no llegó a explotar, pero se infló un poco, buenísimo, ¿verdad? buenísimo. Que hay tantos lugares para revisar, necesito un mapa, ahora. Que no quiero ir por allá, porque también eso es como ocasión de bichos y algo de tener. Encima cada huevo de esos tiene como 5. Ya está ¿no? Estos chiquitos parece que no. Estos chiquitos no explotan, como que no están en... Buah, no sé ni para dónde llegar a la justicia. Se escuchan, se escuchan de bien. Ay, eso es un recuerdo. Tiene que recordar acá en el aire, ahora. El sistema del agandrillado. Sí, ahora lo recuerdo. El agua potable escaseaba. Ah, también eso. La ciudad estaba abastecida por una enorme maquinaria que excavaba profundamente la tierra. Al igual que todo lo demás, se relacionó para asustar a la gente durante tiempos de sequía. El científico me enseñó el plano de los tanques de agua. Era enorme y podía caber un edificio entero en ellos. No, claro. Eso también es otro problema ¿no? Bien, bien. Me metí por el lugar correcto. Donde estaban los bichos era solamente para un recuerdo. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque los secretos siempre son importantes. Abrime la linterna o lo que no era. Los secretos son siempre importantes. Nunca están de mal. Yo no sé si ese ruido lo hace mi maquinita o los surf estos que están ahí medio intentando nacer. Bien. Es muy recién ébil ¿eh? Si no fuese porque los bichitos son chiquititos y... Me cagaría todo. Igual me cagué todo ¿eh? Cuando explotaron esos sin querer. ¿Por ahí no matás? Si ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo llegamos con un gato a una ciudad de robots? Metidos en una alcantariza seguidos por unos bichos asesinos de... Chupeteadores de gato. ¿Cómo puede? ¿Cómo pudo haber pasado eso? No lo sé. Pero está muy bien. Está... Está fantástico. Eso es lo loco. Está fantástico. Porque podría hacer algo sin sentido y que la historia sea una mierda y no estar bueno. Pero no. Lo contrario. A mí me está encantando. Ustedes que quieren. Están ahí. Me están observando. Ya los vi. Cajoputa. Ahí está. Está picante esta zona. Es que es un rayito. Si lo administras bien... Lo tenés que ir haciendo así. Porque si lo usas de golpe... A la mierda. Y si hay muchos tampoco funciona. O sea, tiene que ser racionado. Ahí explotó uno. ¿Ves? El gran... Pero mirá. Se abarca toda la pantallita. ¡Ay! Se me fundió. Pero mirá. Maté. Dos. Dos son un problema. Imaginate esos veinte que habrán salido ahí. Igual te digo que los mato por la duda. Me pica la espalda. Siento que tengo un montón de surques en la espalda. No, no, no. Que no quería que vengan tantos. Que quiera enfriarse un poco a eso. Hijo de puta. Pará. Ahí está. Uh. Esta también es buena. Irte para atrás. Vale, ¿dónde está otro mal? Irte para atrás. Y vienen todos en hilera. Porque vienen como en un enjambre. Te da el tiempo para... Para que se junten toditos. Y lo haces mierda. ¡Ay no! Que les deje dar un rat. No es un toquecito. Hay que haber un... Un poquito de mantenerlo para que explote. Un poco lo simple y un poquito más. Los hace reventar al carajo. De acá salen mucho. Bien. Perfecto. Yo no sé si hay que matarlos a todos. Pero creo que... Mejor sacárselos del medio que... Que... No, 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 no. Que a que estén ahí... Tantando, ¿no? Bueno, es un choto. Menos mal que el B12 se da rebando. Por allá hay un par de huevos más. Uff. Está infestadísimo. Es que estamos como en un nido, ¿no? Uff. Me la remandé. Pero es lo que digo, ¿eh? Te siguen tantos, así que... Mejor que se junten. Qué asco, bro. Cómo explotas. Cómo... Cómo siguen. Mejor que te sigan y se juntan todos y mueren más fácil. Acá sale... Del chiquito este sale uno. Este es el problema. Bueno. ¿Ves? Se juntan todos. En fin. Está bonito porque hay algunos... Que quedan inflados. Y te siguen inflados. Creo que ya lo dije 20 veces, pero bueno. Todavía sí. Creo que están todos. Y esto da la vueltita, claro. Que yo veía ahí oscuro que está. Pero claro, da la vueltita. Bueno, al parecer no era necesario. Si sabés el camino por donde tenés que ir, obviamente, ¿no? Al no saber, lo rompí todo. Pero bueno. Me dio satisfacción hacerlos explotar. No lo voy a mentir. Esto, esto es importante. Es que no se ve un carajo. Hay mucha niebla... O mierda, no sé qué es. No se ve un carajo. Por ahí. Ahí hay tubería. O sea que yo debería subirte acá, ¿no? No. Ah, acá está la palanca. No la había visto. Ahí está. Está en el medio. Uhhh. Concha de la madre. Vamos a dejar que se punten. Ya que aprendimos. Ay, que se me me trabe, me trabe, me trabe, me trabe. Ya aprendimos que lo mejor es irte para atrás. Si se puede. Si se puede. Si tenés un pasillo largo, se juntan todos y los explotamos. Porque mientras que estén dentro de la luz, sirve. Y si hay diez dentro de la luz, explotan los diez. Escucho ruidito a mierda, pero es que yo piso la mierda y hace click también. Creo. No sé. No estoy seguro. La música. La música es rarísima. Me has acordado un poco de la música a los Silent Hill. Cuando te persiguen. No sé en cual en particular. Hay un Silent Hill que tiene una música media así. Que te persiguen unos bichos. Es turbio. Que te digo. Que si no fuese un gato. Que si no fuese un gato. Había un juego de miedo fantástico. Bueno. Ahí cuando llegamos a esta gente. A momos se los vamos a matar. Yo lo doy por muerto. Esa puta que la parió Teru. Me cagué todo. Yo al momos lo doy por muertísimo. Uy, tiembla todo. Tiembla todo. ¿Por qué? Estoy recagando. Uy, 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 uy. Vamos a ver. Menos mal que los viven diez. Uy uy, enfriotó. Si hay huevos. No sé qué es ese juego. No sé no sé por qué tiembla todo, me da miedo. Muera, 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 muera. Si hay como huevos. Madre 36低b1 de來到 Australia de la migra. Uh, acá, ¿כל palielo, no? Acá salieron pero ya no tengo que subir. Ok. Acá, acá hay huevos. Vamos a ver. ya tenemos la técnica, vamos para atras, que se junten todos, tranquilo, tampoco están en pichas, vamos a dejar que se enfríe, y nos quedo este, hijo de puta eh, cuanto más cerca están, más rápido es protón también, eso también hay que tenerlo en cuenta, ah, caen de allá, ok, hasta tener los huevos, ay, que me jome, uy, me retrabé, menos mal que se murieron, cuando tan solo como que se mueren, che, que asco lo que está en la pared, es como unos ojos, son ojos potas, mirá, 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 no le había prestado tanta atención, boludo, o sea, me parecía que eran ojos, pero no le había prestado la atención necesaria, mirá, boludo, encima te sigue, guau, cosa más loca, claro, lo que tiraron para exterminar la basura, terminó mutando, terminó tomando vida, boludo, y se hizo algo repoderoso, que asco, que asco, boludo, eso es impresionante, eso me sorprendió, eh, porque el hijo había prestado la atención necesaria, cuando lo vi, no puede ser, uh, están cayendo del techo, cuando tiembla es porque están cayendo de algún lado, ahora, espérate, venga, venga, tranquile, venga, re aparato, yo al momo lo doy por muerto, boludo, me alasco, él mismo lo dijo, fue un placer haberte conocido, lo doy por muerto, pero seguramente aparezca más adelante, porque, a ver, es el principal del juego también, desde el principio lo estamos buscando él, ok, hay uno, y mirá, ese me va a dar cuidado, ¿qué querés vos? matalo, o sea, se desenfríe, volve un poco lento, ¿no?, haciendo esto, pero me parece lo más seguro, quedó un, uh, chivo alguno, ahí vienen con unos sonidos medio, ay, se chupa la colita, unos sonidos medio oscuros, no, no, pensé que estos eran huevos, pero es un barrero, fantástico, vamos a regresar un poquito acá, aunque esos ojos me turban muchísimo, no sabéis nada, ¿no? no sé, para mí no es necesario matarlo, pero bueno, me da un poquito de, uh, están casi, están viniendo de algún lado, para abajo, me da un poquito de, de tranquilidad, ¿no?, porque capaz lo toco, y tocarlo así que explote, entonces sacarlo del medio de antes, ya que puedo, corré, 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 porque, yo tengo que enfriar esto, ahí está, oh, no, no sé, que asco, me encanta, me encantó, ¿eh?, me encantó la forma, que tuvieron, para hacer que, mate los virus, una luz, que los hace explotar, fantástico, enfriate, ahí me salió de luz, los ojos me perturban un montón, por acá vinieron antes, ¿cómo carajo pasaron por acá los colateros?, no lo sé, pero pasaron, porque vivos están, bien, dame la sensación, de que no, aquí, pero sí, ahí grabó, ah, por acá, ¿ves?, donde hay estas luces, más fuertes, los bichos no están, están justamente en las zonas más oscuras, fíjense, ay, que bien de atrás, no, me mittearon, y esos que venían de allá, no sé de lo cual era, como si comen en el piso, de sanguinarios, bueno, ahí pude matar a estos de acá, que me gustó, perdí una vez más, y, claro, estos se tocaron, cuando me fui corriendo para allá, de que los toqué, explotaron, entonces, se tiran al agua, parece que el agua también los mata, porque los que caen al agua, no volvieron a salir, estos ojos están cerrados, miren, estarán durmiendo, si está, música, boludo, muy tensa, muy tensa ese, fantástico, eso me, cuando me sale bien, me encanta, porque, los le quedas al top, es más, te digo que, yo me encargaría de, de aniquilarlo, pero para que ya después, no, no jodan estos, por lo menos, yo, no sé si saltarán, no, están el camino, para chupetearte, sin el menor esfuerzo, pero bueno, me viene bien a mí, para esquivarlos, porque yo sí tengo esa habilidad, es que claro, me, me encargo tanto, de matarlos, que no reviso bien, la verdad, cuidado, que no sabemos, si atrás hay, salen unos, menos mal, porque si no me ves, re comido ahí, creo que maté todos, ¿no? por acá estuve, la cabine, arriba, esa música, re tensa, boludo, ese, no es música, son, un acorde planchadísimo, un acorde de tensión, asqueroso, que te transmite, una tensión, impresionante, esto, ¿qué es esto? B12, contame un poco, muy bien, me encanta lo que hiciste, hay que tocar del otro lado, ¿no? veo que esta pantalla está en ropa, se abrieron los ojos, o sea que, hay alguien, puede ser, que esos ojos, sean, alguien que nos observa, ay, hay un par, puede ser alguien o algo, que nos observa, un surf superior, o algo que, que realmente tenga, eh, si, 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 por eso nos mandan esa horda de, de surf, ay, no, 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 no. Nos mandan esa horda de surf, porque nos están viendo. Bueno, eso lo hace, de una carajo, porque, me, vi que cada uno de allá, porque me vezes, me respaldo a todos los, los theos que yo habia roto, bola, esa es una carajo, yo vi que casi en algunos, con de allá, lo voy a dejar vivo, porque... fue que cayeron... ¡Ay! ¡Está en la caixa! ¡Me estaban buscando! Estaban buscando... ¡Ay! Es que tengo que dar la vuelta me da un asquito cuando vienen así en... Uy, se me cubrió el rancho... Yo que me había encargado de... de hacerlos mierda Por acá, por acá, por acá, por acá, acá no van a llegar ¡Ay! Me dio mucha impresión todo esto Yo creo que acá no llegan, ¿no? Por las dudas, voy a mirar para atrás ¡Qué cagada que...! Están ahí, mirá, no pueden venir ¡Qué cagada que...! Sí, la música de tensión, vi pobre Que... que haya respawneado los huevos Que me ha cagado matando, rompiendo, bueno... Por así hay que ir, ¿no? Pero... Basta de más revisar un poquito más... ¡Ah! Hay un par de robots muertos, ah! Este aquí... Ahora te vas a poner a rodajear la uña, amigo... Trey... Estamos en un momento de... De tensión absoluta ¡Uh! Mirá que cacho de ojo, boludo... ¡Uh! Unos huevos ahí... Mirá lo que hice ese ojo, boludo... Este es el ojo que todo lo ve... Zarpado en lo que mutó, ¿no? ¿Qué decís, B12? ¡Ah! Con una cara como diciendo... No entiendo lo que te pasa... Bueno... ¡Stray! Estás en la mierda... Game over... B12... Reactivá... Salvanos... ¡Qué grandes tres! Peleando a las piñas... ¡Uh! Este se va a recalentar... ¡Uff! Se explotó... No solo se arreglando... Que explotó... Este no sirve más... Persecución... Boludo... Mirá una... Hasta tienen sistema de prendido de alarma... Porque... Se está pudriendo todo... Pero esto es desafadamente bueno... Vamos a volver... Vamos a volver... Menos mal que el mismo mono vino... ¿Verdad? Porque se lo comían a la primera... Mirá la cantidad de surf que hay... Increíble... Están cayendo de una barbaridad ahí... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Por acá? No sé... Derecha-izquierda... No lo veo a ver... Derecha... No... ¡Ah! ¡La espeteada! ¡La espeteada! No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No lo veo a caer... ¡Ay! ¡Que se me cierre la puerta! ¡Velicidad! ¡3! Que loco... Que... Los ojos... Me... Me... Me mató... No... Los ojos... Fue algo... Agárdalo... Agárdalo... Hay que llevarlo a un lado... Ahí está... Lo despertamos... Y claro... Que se forzó mucho... Estaba oscuro... Estaba solo... Sentí como si estuviera de vuelta en la red... Pero tú me salvaste... Gracias amigo... Por tener tanto poder... Fue duro para mí... Núcleo... El defensor está completamente destruido... No me digas que estaba buenísimo... Como destruido boludo... No... No... No hagas esto boludo... Como destruido boludo... No... Bueno... Ahí paramos el ventilador... O sea que no vamos a tener que meter por ahí... Otra no nos queda...